Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión te traigo a Kaven, un FPS inspirado en los clásicos. Kaven es un retro FPS slasher de ritmo rápido que está fuertemente inspirado en juegos clásicos de FPS como Blood, Exen, Unreal y Doom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asumimos el papel de una joven en el siglo XVII que está acusada injustamente de brujería y es quemada en la hoguera. Ella resucita por una fuerza desconocida y ahora busca venganza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gah! 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 ¡Death again, Jesus! ¡Gah! ¡Gah! Este juego se encuentra en fase de desarrollo y ya cuenta con una demo en la cual podemos jugar, este primer episodio el cual posiblemente está incompleto, ya que solo cuenta con dos niveles y se lanzó para este Halloween del 2022. ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! 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 Las características en general del juego son Utiliza una mezcla explosiva de armamento y magia de la época moderna temprana El movimiento es clave El guión, desplazamiento y ralentización del tiempo para sobrevivir Come la carne de los recién fallecidos para recuperar tu salud Para que puedas continuar tu camino de venganza rigurosa Explora pueblos, templos, bosques y ciudades para descubrir los secretos de los viejos dioses Escucharás melodías de John S. Weckley, también conocido como Primeval También habrá secretos, así que explora todo lo que veas Y el otro día, en Rage Maria bears, activo, retró taxa Research ¿A quién hará sutro y proclama? La esa la 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 El momento vai a un nuevo problema no está acabado y se lanzarán más episodios durante el acceso anticipado, cada conjunto de mapas en un periodo de tiempo único, te dejo el link de esta demo en la descripción, podrás jugarlo desde steam o desde aids.io, y dime cazador de brujas, has jugado o jugarás cavern, te dejo el trailer para que disfrutes más de este contenido, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!